Hola a todos soy Xavi. Les traigo una nueva reacción espero que lo disfruten. Bien, se dice que estos pasos se pueden ejecutar de la forma correcta y de una partida modificada, es de decir, una partida ya completada al 100, pero, esta partida no era un simple partida del GTA San Andreas, tuve que descargar unos cuantos archivos, esto lo vi en Reddit, un video de un jugador ruso, quien fue que reveló los pasos específicos, para que esta supuesta situación oculta del San Andreas se revelase, al verlo no lo creí, ya que bueno, el video se veía de muy baja calidad, además, ese video lo habían subido en el 2014, hace 8 años desde que subió el video, además, el usuario ruso, quien fue el primero en compartir esto. Yo como no tenía nada que hacer, y además esto me lleno de curiosidad, quise intentarlo en mi GTA San Andreas, a ver si corría con la misma suerte que el usuario. El primer paso, era descargar unos cuantos archivos, que el usuario ruso dejó, esto era para que funcionara la activación. Curiosamente mi activirus lo detecto como una amenaza, algo curioso, ya que no solía sucederme algo como esto. Había llegado al punto de partida de activación, al Glukinbell, este restaurante de comida rápida, por ser muy famosa en la misión donde Big Smoke pide mucha comida. Tenía que tener un francotirador, y tenía que dispararle a los posters publicitarios, y tenía que hacerlo precisamente con el rifle de francotirador, tenía que dispararles por cada esquina, yo le di los disparos exactamente donde que aquel usuario ruso, los había dado ahí también en su juego, sentía que esto era una ridiculez, pues no comprendía el motivo por el cual esto iba a causar la aparición de personajes de caricaturas, o algo así, yo estaba haciendo todo bien, para lograr eso, para activar a una de las caricaturas de Cartoon Network, aún no sabía que caricatura me saldría, me podía salir diferente, pues podía variar. Ahora como cuarto paso, y el último, era dirigirse hacia el motel Jefferson, y entrar al Tragalus, donde ahí se encuentra el inframundo. Me imagino que ya la mayoría sabrá hacia dónde. La verdad estaba muy nervioso, ya estaba cerca de la activación, y es ahí adentro donde las cosas más importantes y oscuras se desenlaza. Y bien, aquí estamos, debo de activar el truco de supersalto, y llegar al Tragalus que nos lleva al inframundo, pero, supuestamente con el truco de supersaltos, y unos cuantos intentos con una buena precisión llegaría hacia el Tragalus. Después de unos cuantos intentos, logré llegar arriba del Tragalus, ahora era momento de lasarnos, podía usar un jetpack o un paracaídas, lo importante era llegar vivo hacia abajo, donde se encontraría unas casas. Ojalá las cosas salieran bien, no recordaba que la caída fuera tan larga, pero bien, ya estaba llegando a la ciudad fantasma del inframundo. Ahora sí, era momento de entrar al lugar, y saber si esto funcionara. Luego de haber entrado, por alguna extraña razón aparecí en un lugar distinto, un lugar diferente, joder, es en serio, esto había funcionado, rápidamente reconocí el lugar, y estaba en uno de los pueblos, pero, notaba algo diferente en mi juego, sentía que le faltaba algo a mi juego, hasta que me di cuenta que las personas de este lugar habían desaparecido, no podía ver ni vehículos transitando justamente donde estaba, a a a a, pero que le ocurrieron a las personas del GTA San Andreas, hasta que volteé mi cámara, pude notar sorpresivamente unas pardes personas muertas, si, esto fue sorpresivo, y donde se suponía que estarían esas caricaturas, esto no pasaba en el video del usuario ruso, la activación que había hecho el usuario era completamente diferente, pues supuestamente esos personajes aparecerían en frente de CJ, pero en mi caso, no sucedió eso, y las cosas se pusieron más perturbadoras aún, pero, estaba un camino de cuerpos, es así, que comencé a seguir el dicho camino, pero, fue entonces donde lo pude verlo, pero, este estaba adentro del cementerio, el dicho asesino estaba en frente mío, pero, cuando quise detallarlo fijamente, me pude notar que este no era un cualquier peatón, hasta que lo pude ver bien, este era uno de los mejores amigos de Clarence, pero que mierda, este si no mal recuerdo, se llamaba Sumo, a a a a, joder, joder, en serio si se habían activado, pero, porque estaban haciendo todo este caos en el San Andreas, porque este actuaba extraño, esto era increíble, nooo, CJ no tenía conocimiento de este personaje, pero yo si, este era uno de los mejores amigos de Clarence, y este personaje no pertenecía al GTA San Andreas, esto era sorprendente, el amigo de Clarence estaba aquí en mi GTA San Andreas, a a a a a, pero le di un golpe final, y terminé con Sumo, y efectivamente, era Sumo, este personaje que había acabado con todas las personas de este pueblo, pero, sentía que esto aún no terminaba, pues faltaban más personajes de esta caricatura, como a Jeff o Clarence, y efectivamente, pude ver a más cuerpos de personas muertas, y estas estaban como normalmente estaban anteriormente, estas estaban en un camino, pero, como era que las terminaban tan rápido, era un psicópata para hacer eso, pero quien será el responsable, pensaba que sería uno de los personajes de Clarence, o pues bueno, eso fue lo que pensé, la velocidad con la que este tipo acababa con sus víctimas, eran sorprendente, muy muy sorprendente, el aspecto se me hizo familiar, no sé por qué, pero sentía que cada vez veía a los personajes de Clarence, y pues sí, efectivamente había activado a los personajes de Clarence en el GTA San Andreas, no fue curiosidad lo anterior, en frente mío podía ver a otro personaje de esta serie, este era otro amigo del protagonista de Clarence, este era Jeff, y estaba apuntándole a CJ con una motosierra, se había activado otra escena, y se podía ver como este había asesinado a las personas, joder, en serio que estos personajes no actuaban así, ese usuario ruso me había engañado, la partida que había descargado había alterado todo el juego, los personajes de Clarence estaban acabando con todas las personas de este pueblo, el jodido personaje quería asesinarme con una motosierra, como había hecho las demás personas, esto estaba mal, muy mal, en serio que esto cada vez se ponía demasiado extraño, pero, esto aún no había acabado, pues faltaba un personaje muy principal por acabar, y este era Clarence, este no estaba tan lejos del lugar, así que realmente iría por él. Se había activado otra escena, y en frente mío podía ver a Clarence, me había tocado ver al protagonista de la serie, aaaah, joder, este había dicho que ya nos hemos cansado, ahora tendría que enfrentarme a él, CJ no quería pelear más, lo pordí a ver en sus diálogos en el juego, Clarence se había subido al camión de Emper, en seguida que terminó la escena este, mierda, aaaah, Clarence era una amenaza en el pueblo, tenía que detenerlo, jamás me imaginé que el asesino fuera Clarence y sus amigos, esto era mi culpa, jamás debía activar a estos supuestos personajes, ahora lo estaba pagando muy caro, el San Andreas se me había puesto extraño, no te conjetes al Andreas se ponía muy muy raro, no, mierda, que está ocurriendo, no, apareció el rostro de Gilben, con una risa técnica de fondo, aaaah, maldición, esto no me gusta, no puede estar pasando, no, ahora si me había asustado en serio, no debía activar a Clarence en el GTA San Andreas, Bueno gente de Youtube espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal para que no olviden unos de mis videos Me despido su amigo Shaggy y nos vemos en un próximo video Y adiós y hasta la próxima